¿No les parece increíble el poder imaginar y visualizar escenarios en futuros? Es una capacidad que tenemos nosotros los humanos muy interesante y útil a la vez. Nos permite planificar, establecer metas y hasta anticiparnos a posibles resultados. No obstante, le damos un pésimo uso a eso. ¿Nunca les pasó hacerse mala sangre pensando, hoy voy a llegar acá si mamá me va a retar porque no hice la cama? O, si me toman una prueba me va a ir horrible, no hace nada. O, miren lo mal que está jugando en Boca, no vamos a poder ganar el campeonato así. Ejemplos hay millones y seguramente puse los peores, salvo el de Boca, pero no tiene relevancia ahora. Lo de que sí estoy 100% seguro es de que a todos ustedes les pasó o se les vino alguna situación a la mente. Por eso, le vengo a contarles cómo esto nos afecta tanto mental y físicamente y ni siquiera nos damos cuenta. La angustia, por ejemplo, es un sentimiento que se hace presente cuando nos imaginamos escenarios que nos preocupan o nos dan miedo. Nos obsesionamos con posibilidades que en última instancia no tienen una base real. Nos envolvemos en una espiral de negatividad en donde no nos damos cuenta y nuestra cabeza nos arrastra a un futuro hostil donde absolutamente todos los escenarios son malos. Ah, ejemplifiquemos con las relaciones. Se nos ocurren mil formas distintas en las que la otra persona podría lastimarnos. O incluso algunos piensan y se anteponen al final de sus vínculos pensando cómo podrían sobrellevar una ausencia. Eso quizás es un poco exagerado o quizás a alguno de ustedes les pasó, como me pasa a mí. No es solo la angustia, sino que también un factor común en estos casos es la ansiedad. Estamos cansados de escuchar esta palabra, ¿no? Creo que si me pidieran que definiera a nuestra generación sería así, una generación ansiosa. Pero ¿realmente sabemos qué es la ansiedad? Es un estado de malestar, tanto físico como mental, caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad o inseguridad ante lo que nuestra mente percibe como una amenaza inminente. La realidad es que la ansiedad es una emoción común, como lo es la alegría, el miedo o la sorpresa. Es inherente a nosotros, por lo tanto no podemos suprimirla. Y por desgracia cada día se va haciendo más cotidiano convivir con esto. Pero ¿por qué me estás explicando qué es la ansiedad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que les dije al principio? Quiero decirles que al imaginarnos situaciones futuras que nos generan temor, nuestra cabeza reacciona como si estas ya estuvieran sucediendo, haciendo que liberemos hormonas del estrés, como el cortisol o la adrenalina. Y ni siquiera es algo mental, sino que también afecta a nuestro cuerpo. Empezamos a generar más glucosa en sangre y tensionamos músculos generando contracciones. ¿No les parece un montón? Por una mera posibilidad, una situación que ni siquiera sabemos si va a pasar o no. Como ya dije, la ansiedad y la angustia son emociones inherentes a nosotros, no pueden desaparecer. Pero sí podemos neutralizarlas. Obvio, no es una tarea fácil. No es como si entender que nuestra cabeza simplemente está creando una película exacerbando todas las posibilidades al máximo sea algo sencillo. Y la realidad es que tampoco nos damos el tiempo y la atención suficiente a nosotros mismos para conocernos y tratar de entender qué nos pasa. Aparte, cada vez encontramos más cosas y estímulos en los que estar ocupados y nos gusta menos la idea de estar con nosotros mismos y escucharnos. ¿Alguno de ustedes podría estar al menos 15 minutos sin hacer absolutamente nada, con su cabeza nada más, resistiéndose a la tentación de agarrar el celular o distraerse con cualquier cosa? Creo que la mayoría no, y me incluyo. En consecuencia, dejamos que nuestra cabeza nos arrebate nuestro presente y nos impida disfrutar a las personas y lo que estamos viviendo en el momento. Dejamos que nos juegue una mala pasada cuando nosotros somos los que tienen la capacidad de neutralizarla. No dejen que su cabeza les arrebate el momento. Nútranse del resto, sin miedo a lo que pueda pasar. Quiero que se vayan conscientes de este teatro, de que ustedes ponen como enemigos a su cabeza, pero también son ustedes los que tienen la capacidad de ponerla como un gran área. Muchas gracias. ¡Bravo!